Yo creo que Uruguay tiene que tener relaciones comerciales con el país hasta que se descuide, cualquiera en el mundo. Y también el Mercosur. El problema es que tenemos que hacerlo sin perder ninguna preferencia arancelaria que hoy ya tenemos. Y el Mercosur para Uruguay es un tratado que tiene muy buenas preferencias arancelarias. Entre ellos exportamos sin pagar arancel a Brasil, a Paraguay, a Argentina. Y eso es un elemento diferencial. Entre otras cosas, solamente por ingresar al mercado brasileño el sector lácteo se ahorra 50 millones de dólares por año de arancel. O sea, nosotros tenemos que poner en la balanza cómo vamos a avanzar. Porque en realidad esa lógica de avanzar en acuerdos comerciales en el Mercosur y con China, si el Mercosur nos deja, es imposible. Nosotros podemos avanzar si el Mercosur nos deja, que es difícil, o podemos avanzar todos juntos. Que es más difícil, pero es lo que nosotros entendemos que es lo más correcto. ¿Para qué? Para no perder el trabajo nacional y la producción. Porque el Mercosur, ¿qué es para Uruguay? Es producción, el trabajo nacional. Nosotros dependemos también del sector turístico, del sector logístico. La inversión extranjera directa en Uruguay depende mucho también de Brasil y de Argentina y también de Paraguay. Por tanto, si vamos a poner en la balanza qué es una cosa el Mercosur o China, y ahí cuando uno opta va a ser difícil. Porque en realidad va a generar menos laburo, sobre todo para el uruguayo. ¿Qué pasa con el argumento de quienes dicen, ojo que el comercio intrazona con los años ha ido perdiendo peso? Se ha ido viniendo. Sigue siendo importante, pero no pesa lo que en el 90, digamos. Pero sigue siendo muy importante. Y hay otra cosa. El mundo va hacia bloques regionales. Las cadenas globales de valor cada vez se acortan más y son regionales. Los costos logísticos, lo que no me he dado cuenta en esta pandemia, lo que insumen los costos logísticos, no es lo mismo importar a Brasil, por más que lo hagamos en camión, pero lo podemos hacer también vía barco, que importar a China, porque en realidad el costo logístico es mucho mayor. Por tanto, y además creo que para el Uruguay sería altamente desaconsejable perder un acuerdo de preferencias comerciales como el Mercosur para solamente ir hacia China, porque en realidad eso nos generaría una dependencia extrema. Y todos sabemos que cuando dependemos mucho de un mercado solo, cuando ese mercado se resfria, nosotros tenemos una congestión. Y además tenemos mayor grado de dependencia, no solo comercial, sino de las otras. Y creo que eso no es bueno para el Uruguay, que el Uruguay siempre tiene que tener una visión más independiente y autónoma. Nos quedan cinco minutos y quiero ahora meterme en China en particular, es decir, en la negociación abierta rumbo a un eventual acuerdo de libre comercio con China. Daniel, estuviste la semana pasada en la sesión que bajo reserva se desarrolló en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes con presencia de Bustillo, dando cuenta de la marcha de las negociaciones. Algo dijiste en los medios, lo mismo hizo Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional, respetando de alguna manera que no se podía decir demasiado porque se habían aceptado esas condiciones de reserva. Entre otras cosas, allí Bustillo leyó la famosa carta del embajador chino, en la que establece que sería para China importante que antes de fin de año Uruguay tenga prontos los estudios de prefactibilidad. Te mostraste crítico con respecto al ritmo al cual está trabajando la Cancillería Uruguaya. Dos preguntas en una. ¿Es importante eso? Hay que verlo como una fecha tope. Y la segunda, ¿por qué pensás que se pudo haber trabajado más rápido? Sí, es un estudio de factibilidad conjunto. China y Uruguay conveniaron con formar dos grupos negociadores y en función de eso ponerse de acuerdo en los términos de referencia, en los puntos que se van a estudiar. Para China es muy fácil porque Uruguay es muy chiquito, para nosotros es más complejo. China y Uruguay son complementarios. China necesita alimentos, Uruguay produce alimentos. Pero lo que a nosotros nos generó la impresión, dentro de lo que podemos decir, si bien la sesión no fue secreta, no se sacaron actas, pero mantenemos cierta reserva porque el Canciller así nos lo pidió, es que desde aquel anuncio el 7 de septiembre hasta hoy no ha habido un avance importante de los grupos negociadores. Y queda un año y medio para terminar el año, por lo menos uruguayo, no el chino. Y bueno, sin duda creo que en ese sentido hay como un paso lento. No sabemos por qué, si Uruguay está al lentecido o China al lentecido esta situación. Desconocemos, el Canciller nos lo aclaró. Y lo que es importante aquí es tener un buen estudio de factibilidad que nos diga, bueno, ¿qué sectores se favorecen con un acuerdo comercial con China? ¿El sector cárnico? Bueno. ¿Qué sectores no se favorecen? El sector industrial, que es un sector muy incipiente en Uruguay, pero importante porque tiene mucha mano de obra y sobre todo buenos salarios. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Quién va a hacerse cargo de los sectores que se benefician y los que pierden? Porque sobre todo los que pierden generan desempleo, generan inestabilidad. Y me parece que ahí hay toda una discusión que todavía no tenemos los elementos. Y lo que nos preocupa es que esté un poco lento, sobre todo porque el presidente dijo que cada día que se pierde es un día menos que tenemos para avanzar en eso. Y me parece que de un mes y medio hasta acá no se ha hecho, por lo menos se ha avanzado poco, eso sin duda nos preocupa.